Hola mis corazones, nuevamente con ustedes para realizar un nuevo video, pero este video es bien diferente. Se trata de un mini intercambio que yo hice con una chica que tiene un canal en YouTube y Facebook. Ella puso en Facebook que quería hacer un mini intercambio para probar un producto que no venden en su país de la marca Milani, en sí unos blush, un colorete blush o rubol como se llama. Entonces yo le respondí y le dije que sí. Empecé entonces a chequear, a verificar en las tiendas aquí donde yo vivo, pero obvio no lo tenían porque este edición limitada y por lo tanto en la tienda no estaba. Busqué entonces en internet y ahí fue que los encontré y los mandé a buscar. En sí son cuatro rubores de esa marca y de esa edición limitada. Son preciosas en forma de una flor. Yo compré los cuatro, envié los dos que ella quería y yo me quedé con estos dos. Este es el que le estoy mostrando, Tea Rose, el 08. Así es. Son una belleza y pigmentan un montón. Son bellos, me encantan. Este es en sí, Love Portion. Este es un colorcito más fuerte. Este es el 07 de esa edición limitada. Entonces los otros se los envía a ella. Ella se llama Bea. El nombre no sé pronunciarlo bien. Corazón mexicano 0508 es el canal en YouTube que ella tiene. Le voy a dejar toda la información y el link para su canal en la caja de información para que pasen a ver sus videos. Ella tiene mucho. Ella lleva más tiempo que yo en YouTube y a ella le encanta mucho hacer videos de ta, maquillaje, de todas esas cosas. Así que las invito a que pasen por su canal. Esta es la bolsita que ella me envió. Solamente tengo la foto ya que ya la eliminé y no pude. Lo había recibido hace tiempo, hace unas cuantas semanas atrás, no me acuerdo. Después de mi cumpleaños fue que lo recibí, pero no había tenido tiempo para subirlo ya que he estado grabando otros videos de manualidades para hacer unas cosas para el Día de las Madres. Pero yo le dije a ella que en cuanto pudiera lo iba a subir. Así que hoy, sin falta, este video yo lo voy a subir a YouTube. Me envió también una pequeña notita, cartita, que ya yo leí. Entonces nosotros quedamos en que la cantidad de productos que yo le iba a mandar en dinero, ella lo iba a comprar allá y me lo iba a enviar a mí. Ella me pidió dos blush de la marca de Milani, un primer de la marca Elf, que ella necesitaba porque se la había acabado y en su país cuesta muy caro. Y un producto que es de la marca Needs, un Lisglob, que en su país lo venden muy caro y obvio le salió también igual porque aquí en internet me costó el mismo precio y el envío hizo que costara casi lo mismo que cuesta en su país, pero de todas maneras se hizo el intercambio. Yo le he pedido unas cuantas cosas de las que venden en su país. Ella vive en Lituania. Entonces ella en una de sus videos de compra puso un producto que a mí me fascinó. Es un iluminador bello, así. Es de la marca Sense, si es que lo pronuncio bien, Metal Glam. Ese es el nombre. No sé si puedan verlo porque aquí las luces con el reflejo no dejan ver bien. Es una belleza, me encanta, pigmentan un montón. Así, mira eso. Precioso. Lo pongo en la piel y queda espectacular. Un iluminador tremendo. Me encanta. Ese fue uno de los que yo le pedí y estoy enamorada de él. También le pedí un Lisglob. Ella me mandó este. Yo le había pedido otro color, pero a veces no es fácil conseguirlo porque no todos los colores están en la tienda. Son algunos. Entonces ella me consiguió este. Para mí parece un color como rosado coral. No estoy muy segura. Precioso. También le envié a pedir unas sombras de la marca Catrice. Ella me envió este. Es como un color morado con destellito. Está bello. Así, para que lo puedan ver bien. Es así. La otra sombra también de la marca Catrice que ella me envió. Es este. Un color esmeralda. Precioso. Con un diseñito ahí. No sé lo que es. Pero está bello. Aquí en donde yo vivo no les he visto. Estas marcas no les he visto. Es aquí de la marca Catrice. No sé si puede verse en pantalla el nombre de la marca. Ya que es el envase transparente. También le pedí un listing de la marca Catrice. Este es el número 300. Última color. Se llama Kiss Me If You Can. Así. Para que lo puedan ver. Ese es el otro que yo le mandé a pedir a ella. Es así. En este color. Es un rosado precioso. Me encanta. No los he probado porque no he salido en estos días porque ha estado lloviendo. Y me he quedado en mi casita. Así que ella me envió también otros productos que yo no le pedí. Pero que ella quiso enviármelo. Gracias Bea por los otros osequios. Me cayeron como un regalo de cumpleaños. Ya que es el mes de mi cumpleaños. Me envió este precioso esmalte. De la marca. De la misma marca. Es Saint Color Ann Cove. Algo así. Es un rosado bien lindo. Bien precioso ahora para la primavera. Pero este ya lo perdí. Mi mamá se quedó con él. Así que se lo dejé. Y también me envió un liste de la misma marca en este color precioso. Es como un rosado más fuerte. Está bello. Y huele como a candy. Algo así. No sé. Y también me envió este blush. Este blush es Golden Rose Silking Toast Illusion Blush On. Algo así. O que tiene la brocha. Algo así. Es en este color. No lo he usado todavía. Bastante fuerte se ve. Se ve que. Debe penetrar bastante. Y por último. Ella me envió este. Que es como un blush. De Fine & Blush. De la marca Catrice. No sé si pueda ver el nombre en la pantalla. Es un poquito difícil. Porque el envase es transparente. Eso por la parte de atrás. Es como un color coral. Yo lo veo coral. Un color coral. Es precioso. Mira me encanta ese color coral. A mí me encanta ahora. No sé. Me ha dado por el color coral y el color verde menta. Me fascinan esos colores. Están bellos. también me envió unos candy. Unos dulces. Pero esos dulces no duraron mucho tiempo. Se acabaron rápido. Así que no se los puedo mostrar. Y había otro listi. Otro esmalte también. Como de escarcha. Pero mi sobrina se los llevó. Y tampoco se los puedo mostrar. Pero le voy a dejar foto para que lo puedan ver. Porque yo le tomé foto. Y lo voy a poner en el video para que ustedes lo puedan ver. Así que muchas gracias Bea por hacer este mini intercambio conmigo. Se te agradece de todo corazón tu confianza que pusiste en mí al hacer el intercambio. No se puede hacer todo el tiempo intercambio ya que el costo del envío es muy alto. Pero de vez en cuando sí se puede hacer. Así que se te agradece las cositas que me enviaste. Me alegro que todo te haya llegado en buena condición. Sé que se te hizo difícil abrirlo porque lo envolví bien para protegerlo. Porque no quería que llegaran rotos los blushes ni las sombras. Yo quería que todo llegara en buena condición. Por eso fue que te puse a pasar trabajo sacando los paquetes. Pero de todas maneras gracias por tu confianza. Gracias por las cositas que me enviaste. Se te agradece de todo corazón. Y dejo también información abajo si desean pasar por su canal chicas. Si desean suscribirse a mi canal. Obvio que mi canal solamente es de manualidad. Me encanta hacer cosas como del paisaje. Hablar del paisaje. Del clima. De mostrarle cosas. Porque yo no soy experta en maquillaje. Siempre se los he dicho. Pero Bea le encantan mucho esas cosas. Si ustedes desean pueden pasar por su canal. Ella lleva más tiempo que yo en YouTube. Yo apenas voy a cumplir un año. Ella lleva más tiempo. Así que gracias Bea nuevamente. Sé que lo he dicho muchas veces. Y que te mejores pronto de la caída que tuviste. Espero que estés mucho mejor. Y hacia adelante chicas. Todas de todo corazón. A todas esas que son madres. Les deseo felicidades. En ese día tan especial que pronto va a ser aquí en Estados Unidos. Y en los otros países. Aunque el día de las madres como yo siempre he dicho. Es todos los días. Es día de las madres. Así que se les quiere mucho. Y muchas felicidades a todas esas mamás bellas. Bye bye chicas. ¿Qué más puedo decir? Hasta la próxima. Bye. Vean mi video.